Ante el incremento de partículas suspendidas en la zona noreste del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional al registrarse valores de 154 puntos y meca. Ello debido a la presencia de un sistema de alta presión que afecta al centro del país y ocasiona estabilidad atmosférica, viento débil y escasa dispersión de la contaminación en la región baja de la atmósfera, con presencia de una inversión térmica de superficie que provocó una concentración de partículas en la región. En su más reciente reporte, el organismo detalló que los municipios más contaminados son Coacalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Iztapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, así como la delegación Gustavo Amadero. Ante dicho panorama, exhortó a los habitantes a reducir el tiempo de exposición en exteriores, especialmente a grupos sensibles como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares. Además, hizo un llamado a los deportistas en abstenerse de realizar ejercicio o desarrollar actividades al aire libre, así como limitar las actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo en centros escolares y la población en general. Asimismo, dijo que se suspenden actividades como el barrido y corte de pasto en áreas de camellones, jardines y campos deportivos, de bacheo, pintado, pavimentación, así como las obras y actividades que obstruyan o dificulten el tránsito de vehículos. Y aclaró que el programa hoy no circula, aplica de manera normal, debido a que es solo en una región, por lo que al momento no hay restricciones adicionales a la circulación de vehículos. Notimex.